Hola de nuevo, no es jueves pero tenía muchas ganas de enseñaros una cosa, bueno soy Sara Conache para la gente que entra de nuevas y nada, un vídeo cortito, rapidito de los Fine Color que me preguntáis muchísimo por ellos. Vamos a ello. Hola a todos, os voy a hacer un vídeo muy breve simplemente para compartiros que me han llegado estos rotuladores de Aliexpress, los Fine Color. Es la segunda vez que yo pido este tipo de rotuladores, pero la novedad es que he encontrado una tienda en la que te permiten elegir tú los colores que quieres. Porque además, súper majo el tío de la tienda, me incluye el estuche y bueno, me mando un regalito, un detallito, unos stickers. Así que vamos, estupendo. Y como muchas veces me preguntáis por los Fine Color, que si se parecen a Copic, que si no se parecen, yo os voy a hacer una pequeña reseña, así rápido y corriendo, simplemente porque veáis la calidad y veáis cómo funcionan en directo. Estoy coloreando esta chica. Voy a pillar, por ejemplo, estos dos. Bueno, la diferencia con Copic, sobre todo, es que tienen una punta normal, dura, en vez de la de pincel que llevan los Copic. Y esta sí es igual que los Copic, que va biselada. Voy a hacer un degradado en el pantalón, con estos dos colores, para que veáis que se funden estupendamente. Cuando yo voy a hacer degradados, generalmente lo que hago es cubrir primero toda la parte de color más clara. Y así. Y luego con la parte más oscura, voy añadiendo el color. Y ahora para degradar, vuelvo a utilizar el tono más claro. Y ahora para degradar, vuelvo a utilizar el tono más claro. Y como veis, nos queda un degradado del más clarito al más oscuro. El truco está en siempre dar poquito oscuro y con el claro ir como haciendo pequeños círculos y que vaya soltando bien de tinta de alcohol para que se vaya uniformando lo mejor posible. Así que os recomiendo siempre que para hacer degradados utilicéis tonos afines. Por ejemplo, de clarito a oscuro en dos tonos de amarillos, de rojos, del color que sea, pero es mejor que sean un poco afines. O si son muy dispares, ir metiendo en el degradado los tonos intermedios porque si no os va a costar mucho, no se van a fundir bien y siempre va a quedar el corte. Y bueno, ahí podéis ver la calidad que tienen y relación calidad-precio yo creo que son insuperables. Sí que tuve algunos problemas con un par de ellos y es que me cambiaron un poco el tono desde que hice la carta de color hasta que la volví a utilizar. Hay algunos que han cambiado ligeramente de color. Estos, por ejemplo, el 124 y el 125 y este de aquí, ahora se ven mucho más agrisados de lo que eran en un primer momento que se veían más de color lila cuando los pinté. Pero bueno, el resto de colores la verdad es que más o menos mantiene su calidad. Así que yo los estoy utilizando en casi todos mis trabajos. Los podéis mezclar también con Copic. Se funden perfectamente puesto que ambos tienen una base de alcohol. Y nada más. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Era un vídeo cortito simplemente para compartir con vosotros pues eso, que había encontrado un sitio donde conseguir los Fine Color que realmente está estupendo porque me han tratado genial. Y me han llegado súper rápido para lo que es Aliexpress que te pueden tardar dos meses. Yo en tres semanas los tenía en casa. Así que nada, y sobre todo eso que te dan la oportunidad de la opción de poder elegir los colores que quieres que es una cosa que con los Fine Color la mayoría de los sitios te venden set cerrados y al final terminas teniendo rotuladores repetidos. Así que ya os digo, yo encantadísima me he pedido otros 18 más. Un besote a todos. Espero que os sirvan. Y nada, si tenéis oportunidad de probarlos pues me dejáis en los comentarios que tal os ha ido. Un beso. Chao.